Hola, 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 chicos Espero que se encuentren super bien Bueno, como pueden ver, estoy pasando por una gripe Normalmente ya se me está yendo Pasaba por aquí para subir un nuevo video después de meses Porque yo sé que ha pasado bastante, bastante tiempo Siempre pasa bastante tiempo, yo no sé qué me pasa de verdad Al final de este video les voy a explicar exactamente Por qué es que he estado tan perdida He tenido mis razones, no han sido tal vez las mejores razones Las mejores noticias, realmente no lo han sido Pero vamos a empezar este video con un reto que me pusieron los chicos de Converse Y quiero que ustedes vean Fue un poco difícil porque tuve que hacer muchas cosas que hace bastante tiempo no hacía Pero espero que les vaya a gustar bastante y vamos a empezar con el video Y bueno chicos, ya estamos aquí en Lincoln Plaza Vienen aquí porque es la tienda que quedamos cerca para venir a la tienda Converse Tengo que esperar un rato porque de hecho está lloviendo Pueden escuchar, todavía no puedo patinar pero por ahora Lo que voy a hacer es que voy a escoger las tenis con las que voy a patinar Dani, ¿tienes algo más que decir sobre esto? Cuide sus tenis ¿Qué? Cuide sus tenis Ojalá mi mamá no vea este video, las mías están turbosucias ¿Turbosucias? Sí Ya llegamos ¿No les parece tirar aquí? No No Ah, no Después no se echan por su culpa Yo no sé si echas a alguien que se puede que me fuera así Oye, qué lindas Oye, gracias madre ¿Tienen? ¿Tienen? ¿Tienen estas entre 7 y 9? ¿Claro? ¿Sí? ¿Claro? Gracias Yo creo que esta sí, en algo me van a ayudar Y es que no me va a oler tanto si me faltaba una patineta Porque hace años que no patino Te vas a matar, ¿crees? De hecho les voy a contar una historia bastante triste De la razón por la que yo dejé de patinar Un día, resulta que me fui a patinar con uno de mis mejores amigos Y pues él andaba adelante y yo estaba atrás con la patineta Y pues íbamos para una, o sea, íbamos en una puesta súper para abajo Y resulta que no supe cómo frenar bien O sea, hasta si me frené esta patineta y frené como de golpe Y resulta que me fui para atrás, me roqué la cabeza, quedé inconsciente Y bueno, gracias a Dios, al final de todo, me estuve en el hospital No sabía ni dónde estaba ¿Por eso quedó así? Puede ser una de las explicaciones Entonces pues de ahí como que quedé traumada Y de hecho me ha costado bastante Para tomar el resto de skating Porque la verdad es una de mis cosas preferidas Pero me da miedo O sea, es como un miedo intenso Entonces, en parte voy a tomar este reto Pero es un reto para mí Porque siempre me ha dado miedo Me cortarme en la patineta caerme Y desagradarme una vida Así que, vamos a empezar con este reto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si están listas ahora sí Para empezar con este reto extraño ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Pues sí A partir de ahora empezamos con los retos Que me dijeron los chicos de Converseport Cuando eran de 8 horas Aquí estamos chicos Ya estamos en el lugar Donde vamos a hacer las tomas Escateando Bueno, resulta que cuando ya se había hecho Y ya tuvieron un accidente hace unos años atrás ¿Te acuerdas? Hola, Pepito El fracaso de Pequito Am I good at this? Am I good at this? ¿Am I good at this? Mmmm All right, let's go, let's go. Una de las razones por las que escogí estos tenis es porque pensé o sentí que eran buenas para patinar. He pegado como 70 golpes en el pie y no lo sé si sentido. I suck at this, I already know it. I know, I know I suck. I know if you guys actually do this, you see me as a poser, and I already got it. The only one in this part is me, who can put it on the floor. Let's continue with the next round. Are you ready for the next round? Yes. I had a cat. We are here at San Pedro Mall. We are going to play with the machines that are here. I can go for the features, Vic. Good. Una de las razones que me hicieron los chicos de Converse es hacer algo en algunas de las máquinas que se van a hacer ar cero. Vamos a ver, ya que en el rato de Skate prácticamente, si hubiera tenido que pasar lo mal. No lo pasé, en realidad. Sí. Esto fue el inicio por el día de hoy, recuerde que voy a pasar 48 horas con las Street Black, las nuevas Stromers, así que vamos a esperarnos hasta mañana, yo no voy a jugar en el fútbol y me voy a ir a tatuar al fútbol, yo no les voy a decir que es, pero ustedes van a ver al final del video. Vamos a empezar a ver cuántas puedo hacer. ¡Ouchy! 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 ¡Oh! ¡Veinte! ¡Ya vimos! Realmente es difícil hacerse ellos con este tenis, así que las recomiendo para skating, son buenos para skating, pero para púmpus no son buenos. Chicos, ya estamos aquí para el último reto, que sería tatuarme el logo de la marca de Converse, así que vamos a ver cómo sale. Y bueno, este es el cuarto y último reto de... Lo siento. De esta parte con chicos de Converse. Quiero pasar. Que lo veamos. Que lo vean la gente. Permiso. Sí, dura como dos, tres días por aquí. No, ocho, diez horas. O sea, ya ve aquí a mañana y ya se te va a ver perfectamente el tatuaje. Ah, ok, ok. Bueno, pueden ver aquí. Ya me hice el tatuaje. No les dije de qué tipo me lo iba a hacer, pero me lo hice. Así que ese es el último y cuarto reto. Espero que les haya gustado y vamos a seguir con el video. Y bueno, chicos, ya estoy aquí para contarles... Estoy aquí para contarles exactamente qué es lo que ha estado pasando estos meses atrás. Sigo enferma, pero ya estoy recuperando. En realidad, como ya muchas personas en diferentes ocasiones les he podido decir en Instagram, he estado tratando de concentrarme más en mi vida personal. Necesitar recuperar ese balance con la sociedad, con mis amigos, mi familia, mi novia. Aparte de eso, mi abuelita murió exactamente hace un mes. Y ha sido demasiado duro para mí tener que estar concentrada en lo mío. E igualmente tener que estar lidiando con el dolor de ya no tenerla aquí. Ayudando a mi familia también, porque también ellos se sienten mal. Y bueno, todo ha sido un caos. Pero bueno, sí, chicos, la cosa es que sí. O sea, ha sido bastante duro la partida de mi abuelita. Ya estarme concentrando en hacer el álbum. Me ha salido bastante trabajo. En realidad, estoy bastante agradecida por eso. Ustedes saben que el internet es mi trabajo, es mi hobby, es mi sueño. Es todo junto. Entonces, ha sido muy difícil mantener todo estable en una misma balanza. Y pues bueno, ya al fin voy a poder hacer videos ya con bastante tiempo. Ya tengo bastantes cosas que voy a grabar. De hecho, hay un bicho en mi cámara. ¡Ey! Está dando vueltas por todo el lente. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Bueno, sí, la cosa es que realmente lo que les voy a hablar en esta parte del video es algo que desde hace bastante tiempo había querido hablarles. Era algo muy personal mío. Digo que era, porque ya más o menos pude hablar sobre eso en Instagram. Era algo que me tenía bastante preocupada. Y digo, tenía, porque ya realmente ha ido desapareciendo después de haberme hecho gracias a Dios. Tuve la oportunidad de hacerme exámenes de sangre. De una vez les agradezco a los chicos de Laboratorio San José por de verdad regalarme los exámenes. Porque de verdad necesitaba saber ASAP si de verdad tenía algo o no. La cosa es que desde hace un tiempo para acá, tal vez hace como un año y medio, venía pensando que tenía anemia. O no sé, que tenía algo extraño porque soy una persona demasiado hipocondríaca. Pensaba que si me dolía el cuello tenía un tumor. Que se me dolía la cabeza, tenía un tumor. Pero me estaba consumiendo la mente. O sea, todas las noches a tratar de dormir me daba un ataque de ansiedad. Quiero salir de los exámenes de sangre porque yo dije, o sea, si me hago los exámenes de sangre y realmente estoy sana, entonces lo que tengo es ansiedad. Dicho y hecho, me hice los exámenes de sangre. Todo salió perfecto. De hecho le pasé los resultados a una amiga mía que es doctora y me dijo que todo estaba demasiado bien. O sea, ustedes no se imaginan lo que es tener tres ataques de ansiedad por día. Todos los días. O sea, y lo digo, o sea, esto se lo digo simplemente porque me preocupa. Me preocupa porque al menos yo tengo 21 años y ya sé lo que tengo y cómo tratarlo. Pero ustedes que son más niños, que yo sé que muchos de ustedes son chicos de 14, 13 años. Así como hay chicos de 21, 25 años viéndome. Muchos de ustedes, o sea, los menores, tal vez no están conscientes de lo que les está pasando. Y pueden dejar que todo siga y siga y siga hasta llegar a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Creo que ya es hora de tomar las enfermedades o debilidades mentales como algo serio. Y no como cualquier cosa que se puede dejar para después. Porque realmente esas cosas son más importantes incluso que el cuerpo de uno. Como había leído de hecho un artículo que a veces cuando la mente está tan enferma o tan triste o lo que sea, va enfermando al cuerpo. Entonces creo que es importante que se vayan a revisar a Warren si tienen que hacerlo. Yo de verdad me preocupo por ustedes sin importar a donde estén. De verdad sin importar si están en México, Alaska, Islandia, donde sea que estén. Me preocupo por ustedes y yo sé que sus familiares están bien por ustedes. Así que tómenlo en cuenta. Y bueno chicos, otra cosa que quería contarles es que mi cuarto ya casi cambia. Así que vean el color que hay por aquí. Es como un morado fucsia. Ya casi se va a ir porque de hecho desde hace como dos meses y medio. Tenía la idea de hacer una remodelación completa de este cuarto porque ya estaba, ya estaba harta. En realidad este cuarto es de este color porque era mi hermana y cuando ella se casó me dejaron a mí tenerlo. Pero ustedes pueden ver que es un buen estilo. Lo pienso remodelar súper, súper diferente, súper minimalista. Y lo voy a grabar. Ustedes no saben lo emocionada que estoy por esto, ¿verdad? Otra cosa, yo sé que muchos de ustedes tienen dudas de qué ha pasado con Silvia. Realmente Silvia ha estado ocupada con su trabajo porque ella tiene un trabajo pues normal. O sea, ha complicado un poco para hacer videos o fotos con ella. Así que tranquilos, no crean que terminamos, seguimos juntas. De hecho hace como unas semanas habíamos cumplido un año y medio. Pero seguimos juntas para que ustedes sepan. Y les voy a dejar una imagen al final para los chicos de Costa Rica que quieran ir a las tiendas de Converse. Porque va a haber un descuento si le toman un screenshot a esa foto que voy a ponerles por ahí. La otra semana va a haber un video. No puedo decir exactamente cuál va a ser porque todavía no sé cuál voy a avanzar. Pero habrá un video. Así que estén atentos aquí. Y nos vemos en el próximo video. Los amo demasiado chicos. Tal vez para la próxima semana ya no tenga gripe. ¡Suscríbete al canal!